Conciudadanos y conciudadanas, muy buenos días. Hoy, nueve de enero de dos mil veinticuatro, siendo las nueve horas con veintiséis minutos, damos lugar a la audiencia pública de la fecha. Don Carlos Trujillo, sírvase usted dar cuenta de la causa sometida a conocimiento de este pleno que se encuentra conformado por sus cinco integrantes constitucionalmente previstos. Adelante. Bien, señor presidente. Expediente tres mil trescientos noventa y cuatro dos mil veintitrés. Apelación presentada por César Arturo Fernández Bazán contra el acuerdo de consejo que rechazó la reconsideración interpuesta con la atención de su cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Por el señor César Arturo Fernández Bazán concurre el abogado Jim Paul Silva León. Por el señor Andrés Farec Gallo Lezama participa el abogado Julio César Silva Meneses. Los señores Rafael Alexandre Vera Alvites y Luis Enrique Con Montoya han solicitado el uso de la palabra en forma extemporánea. Señor presidente, debo dar cuenta que el señor César Arturo Fernández Bazán solicita el... Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Bien, señor. Primero que nada, las peticiones extemporáneas van a quedar como tal. Sobre eso ya tenemos acuerdo. No vamos a habilitar espacios más allá de lo estrictamente arreglado por el procedimiento. Ahora sí, continúa usted, don Carlos. Señor presidente, quería informarle que el señor César Arturo Fernández Bazán solicita que se le conceda diez minutos para la participación de su abogado debido a la complejidad de la causa. A ver, sí lo hace informar, Secretaría General, sobre lo que dice la norma en relación a este tipo de intervenciones. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En atención a la solicitud presentada, debo señalar que la resolución 131 del 2023, el reglamento de audiencias públicas del 17 de agosto del 2023 y publicada en el diario El Peruano en el mismo año, establece en el artículo 9 los tipos de audiencia pública. En el numeral 9.2, literal B, establece que las audiencias públicas referentes a expedientes cuya naturaleza es distinta a los procesos electorales o consultas populares, como en este caso, el plazo establecido en el artículo 22 es de cinco minutos, señor presidente. Muy bien. Se consulta con los miembros del pleno sobre si tienen algún criterio para variar ese concepto. negativo, entonces, negativo, entonces, el tiempo que tienen bajo el derecho de igualdad ante la ley, todos los que intervienen en procesos electorales, es de cinco minutos. El doctor Don Jim Paul Silva León tiene el uso de la palabra por el lapso de cinco minutos. Adelante, señor doctor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores miembros del pleno. Es grato, dijime, a ustedes para exponer lo siguiente, en atención a la apelación que ha sido deducida contra la sesión de consejo de fecha 20 de noviembre del año 2023. En primer lugar, debo comunicarle a ustedes de que esta incidencia o el expediente que ha llegado a ustedes no ha cumplido, pues, con vuestro mandato. El mandato contenido en oficio número 3672 de 2023, del 21 de diciembre del mismo año, en el cual expresamente le solicitaba al órgano competente la remisión de los originales o copias certificadas para, lógicamente, en este estadio jurisdiccional y no administrativo, poder, pues, darle certeza a vuestras decisiones. Al no haberse cumplido con dicha exigencia de parte de ustedes, considero de que debe suspenderse la presente audiencia hasta que se cumpla dicho requisito ordenado, repito, por ustedes. En tal sentido, en aras de que no se afecte el debido procedimiento, debe de corregirse dicho vicio. En segundo término, con respecto a la apelación deducida, solicito expresamente la desaplicación del artículo 25, inciso 5, de la ley orgánica de municipalidades, en atención de que esta norma considero que es incompatible con el texto constitucional referido al derecho a la presunción de inocencia, contenido, pues, en el artículo 24, literal E, igualmente con las demás normas orientadoras con respecto a la presunción de inocencia. Esto es el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal, que considera que, o que señala que, toda persona debe ser considerada inocente hasta que no se demuestre con una sentencia firme su responsabilidad. Entonces, este artículo 25, inciso 5, señala que debe suspenderse en las funciones de alcaldía al señor alcalde. Sin embargo, este artículo lesiona, pues, es incompatible con una norma superior, de superior jerarquía, como es la Constitución. Cierto es, señores magistrados, que ustedes han venido resolviendo en aplicación de la ley contenida en esta ley orgánica, de la norma contenida en esta ley orgánica. Sin embargo, considero de que debe, pues, reformularse, reexaminarse, pues, es atentatorio contra esta, con las normas constitucionales antes aludidas de presunción de inocencia. Es así que, en el presente caso, existe una queja de derecho ante la Corte Suprema, donde todavía no podemos considerar que la resolución condenatoria se encuentra firme. Entonces, lo que expresamente y puntualmente se solicita a vuestro despacho es que se efectúe un control difuso, con la finalidad de desaplicar esa norma y prevalezca las normas constitucionales en el presente caso. ¿Por qué? Porque esta norma implica la imposición de una sanción. Y esta sanción, pues, tiene una repercusión con respecto a poder presentarle o ante ser presentado ante cualquier institución o cualquier autoridad como a una persona inocente. Y así lo refiere el artículo 24, donde dice que toda persona es considerada inocente hasta que no se haya declarado su responsabilidad. Igualmente, no se puede, cualquier funcionario u autoridad no puede presentar a una persona como culpable hasta que se emita una sentencia de carácter firme. Señores magistrados, considero de que debe ampararse nuestro pedido, aplicarse un control difuso en el caso en particular y como pretensión de fordo que se resuelva por dejar sin efecto el acuerdo y, pues, declarar infundado el pedido de suspensión presentado por los recurrentes o los peticionantes de esta suspensión. Muchas gracias. Muy bien, señor doctor. Doctora Alexandra, antes de proceder a escuchar lo que tuviera que decir el doctor Silva Meneses, los actores están incompletos. ¿Qué novedad tiene usted sobre ese particular? Sí, señor presidente, señores magistrados. Teniendo a lo señalado, debo manifestar que obran en el expediente 3394 todos los actuados necesarios para emitir pronunciamientos, señor presidente. Correcto. El doctor Julio César Silva Meneses tiene el uso de la palabra por el lazo de cinco minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, muy buenos días. En el presente caso, solicitamos que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones rechace el recurso de apelación interpuesto y declare la suspensión del alcalde Arturo Fernández en su cargo de alcalde provincial de Trujillo. Señores magistrados, en realidad este caso que nos convoca no es complejo, como lo ha dicho el alcalde, sino todo lo contrario. Es bastante sencillo. Y por ello mismo voy a ser puntual. Resulta claro que el Pleno debe suspender al alcalde Arturo Fernández porque así lo manda la ley. Sin embargo, y un paréntesis, lo que ha sucedido y hemos sido testigos es que se ha intentado dilatar este procedimiento para evitar que el Pleno justamente suspenda al alcalde. Incluso hemos visto cómo se puso en grave riesgo la integridad de los miembros del Consejo en la sesión del 20 de noviembre, donde se resolvió la reconsideración del alcalde. Pero bueno, más allá de ello y de lo expuesto por el abogado del alcalde, en el presente caso hay algo innegable. El alcalde Arturo Fernández, ojo, como consecuencia de sus propios actos, y esto es importante que se conozca, se encuentra en curso en la causal de suspensión del artículo 25, numeral 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y es que, conforme obren el expediente, el mismo Poder Judicial ha remitido copias certificadas con las cuales se acreditan dos elementos. Primero, el alcalde Arturo Fernández, con fecha 23 de agosto del 2022, fue sentenciado penalmente en primera instancia por el V Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, que lo halló culpable, responsable de la comisión del delito de difamación agravada en agravio de una mujer policía. Frente a ello, el alcalde interpuso recursos de apelación. Y aquí el segundo elemento. Queda acreditado que, finalmente, la segunda sala de apelaciones de la libertad, con fecha 20 de junio del 2023, confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia, reitero, por el delito de difamación agravada. Por lo tanto, con estas dos sentencias condenatorias penales de primera y segunda instancia, resulta claro que el alcalde Arturo Fernández debe ser suspendido, porque así lo manda el artículo 25, numeral 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y es que, señores magistrados, la Ley Orgánica de Municipalidades, que es el cuerpo normativo que por excelencia rige a los órganos de gobierno local, es meridianamente claro el establecer que no se puede permitir que una autoridad de DIL condenada penalmente por dos instancias, sigue ejerciendo el cargo. Porque ese alcalde o regidor, por ejemplo, resulta una persona no idónea para conducir los destinos de una provincia o distrito. Por cierto, se ha dicho, el colega ha dicho que debe prevalecer la presunción de inocencia. Señores magistrados, dicho argumento no resulta correcto. El alcalde quiere volver absoluta la presunción de inocencia. Aquí, además, se está confundiendo. Para la vacancia es que se requiere la firmeza o ejecutoriedad, pero para la suspensión no. El ejercicio de un derecho fundamental, constitucional, o un derecho humano, como es el derecho de ejercer un cargo público, se encuentra sujeto a límites que fluyen de la Constitución o de la ley. El derecho de participación política no es, de ninguna manera, es un derecho absoluto. Puede ser limitado, como por ejemplo, a través de la vacancia, de la revocatoria, o incluso a través de los impedimentos para postular como candidato y, obviamente, a través de la suspensión, como es en este caso. Incluso, en el año 2020, se modificó la Constitución para establecer, como impedimentos para el ejercicio de cargos públicos, el tener una sentencia condenatoria de primera instancia. Finalmente, señores magistrados, sin perjuicio de que en este caso hemos visto que se configura la causal de suspensión y el Pleno debe proceder con la suspensión del alcalde, Arturo Fernández. Inclusive, en este caso, el recurso de apelación, señores magistrados, no cumple con los requisitos de la ley y debería o debe ser declarado improcedente. En efecto, conforme a los artículos 358, 366 del Código Procesal Civil, la apelación debe cumplir con precisar el agravio, per indicar el error de hecho de derecho del acuerdo que se impugna. Bueno, ello no ha sucedido en este caso. Incluso si revisan, señores magistrados, el recurso de apelación es una copia, casi un talco, del recurso de reconsideración, donde lo único que se han cambiado son algunos detalles y no se ha cumplido con expresar los agravios ni los errores de hecho de derecho. Sobre este tipo de cuestiones, señores magistrados, ya hay jurisprudencia del Pleno. La resolución 873-2021, el caso de la vacancia del alcalde de la provincia de Mariscal Cáceres, que también tuve la oportunidad de informar y donde, vista la audiencia, el Pleno declaró improcedente el recurso de apelación por lo mismo que estamos señalando ahora. Señores magistrados, por las consideraciones antes expuestas, solicitamos, reitero, que se declare improcedente o infundado el recurso de apelación y se declare la suspensión del alcalde Arturo Fernández. Muchas gracias. A los colegas, ¿tienen alguna pregunta que formular a los señores abogados? ¿Abogados? Ninguna, señor presidente. Muchas gracias. ¿Don Javier? Ninguna, señor presidente. ¿Don Willy? Igualmente, ninguna, señor presidente. ¿La doctora Elizabeth Maish? No hay pregunta, presidente. Muy bien. Entonces, ¿qué da la causa al voto? Va a ser resuelta en tiempo y en forma. Muy bien. Buenos días. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. ¿Qué otra causa tenemos, don Carlos? Señor presidente, no hay más expedientes programados para Vista. Muy bien. Entonces, vamos a ingresar a sesión privada para resolver. Sirva si usted me lo pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias. Permiso, señores. Gracias. 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 Gracias.